Nos gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy y qué va este 2023. Hola, hola, ¿cómo está uno de nosotros? Salió Antier apenas, entonces estamos de estreno. Y como decís, voy a estar aquí el 25 de mayo, en el protegerlo de los ocho y nueve. Quedan dos boletos, entonces, si están viendo esto, ustedes todavía están aquí, pero quedan dos nomás. Ya es súper, o sea, podemos decir que ya es un lleno total, en este caso, en lo que se está grabando y quien se está conectando, pues, tiene pocos segundos, ¿no? Gracias. ¿Qué podríamos encontrar con estas once canciones? ¿De dónde fue la inspiración, en este caso, para la realización? Pues, con la inspiración de estas canciones, yo creo que mucho amor y desamor, o sea, en eso, yo creo que de eso va mi disco, o sea, sin darme cuenta como que conté la historia de la primera vez que te enamoras y la primera vez que te rompió el corazón, y así, entonces, eso y, pues, nada, muchas influencias musicales que tengo teniendo desde que soy chica, entonces, es una combinación de todo lo que he escuchado toda mi vida, y de cosas que les tenía que contar como que de mi vida personal, tal vez, entonces, es una combinación de eso. ¿Podríamos encontrar en este caso un poco sobre tu interpretación del amor en estas canciones? Sí, totalmente. Sí, yo creo que es eso, porque, aunque algunas no son basadas en experiencias propias, creo que, de todos modos, es como mi, como yo lo veo, ¿no? Entonces, de mis ojos y de mi cabeza, como yo veo el amor, es justo eso como mi interpretación, entonces, pues, espero que se puedan identificar con alguna, o algunas. Bueno, y en este caso, justo, que es un tema muy importante, ¿cómo nos podrías describir en tus palabras esta palabra tan importante como, una, el amor, y la otra, el desamor? Ay, qué bien. Pues, no sé, o sea, el amor, ¿cómo describir el amor, dices tú? Sí, o sea, ¿qué palabras le darías? Yo creo que el amor es paz, o sea, todas esas personas que te dan paz, y que te sentes en paz con ellas, y que no sentes como, esa incertidumbre, y como que estés tres, yo creo que es cuando realmente es amor, y el desamor, pues, bueno, te destruyen en mil pedazos, y sientes que no vas a volver a ser tú. Eso es el desamor. Y en este caso, ¿cómo fue la realización de este disco como solista? ¿Qué te encontraste al elaborar este disco? Fue un proceso bien padre, la verdad, porque fue como que hacer muchas cosas por primera vez, como componer sola por primera vez, meterme más en la producción, tocar instrumentos, porque toco la guitarra, entonces, todo ese proceso, pues, me ayudó mucho y me sirvió mucho para crecer, no solo como persona, pero como músico, y yo creo que me hizo desarrollarme mucho, y empujarme y atentarme a mí misma a hacer canciones solas, y aventarme y atreverme, porque yo, la verdad, es que siempre he sido un poco más introvertida, mucho más cuando se trata de, de como la música y eso, o sea, yo era de esas niñas que me decían de qué canta, entre unos familiares, y yo no cantaba, o sea, me moría la pena. Entonces, fue como que quitarme un poco de ese, ese miedo, yo creo que tenía ese como un caparazón en el que me escondía, tal vez a veces, también con mis hermanos, como que me ayudaba un poco, y ahora como que ya salir sola y depender de mí misma y no tener con quién recargarme, me ha retado salir un poco de esa zona de confort, entonces ha sido un proceso muy de crecimiento personal. Sí, y en estos retos también, ¿cuáles fueron los mejores momentos que disfrutaste al momento de hacer el disco? Yo creo que juntarme a componer con compositores tan, tan grandes, o sea, me tuve la oportunidad de componer con Irene García y con Tomi Torres, con mi papá también, entonces son personas que admiro muchísimo, yo creo que eso fue de lo más emocionante del proceso, y también escuchar las canciones ya terminadas, eso me siento mucho de mi padre. Bueno, y en este caso, es obvio decir que tú desde tu corta edad ya tuviste un éxito y una gran popularidad, ¿qué se siente tenerla hoy en día también, en este caso que te ha acompañado hasta hoy en día? Pues siento mucho agradecimiento por toda la gente que ha estado ahí, la verdad es que al principio creo que tal vez no me daba tanta cuenta de lo que tenía, porque era muy chica, entonces ahora que estoy más grande, viéndolo en retrospectiva y como convirtiéndolo hacia atrás, digo que wow, toda la gente que está ahí, que estuvo ahí, tal vez que ya me perdieron la huella, pero los que siguen, lo agradezco el triple porque han estado muchísimos años ya, o sea, desde el 2012 que empezamos, ahora pues ya ha sido un rato, entonces yo creo que agradecimientos nunca más. Bueno, y en este caso justo nos acabas de contar que Foro El Tejedor ya se llenó, entonces también cómo te sientes en este momento de entender que ya se llenó a mí y se venía. Sí, pues muy feliz, como que es raro ahora que estoy sola como que empezar de cero, es como momento de ver cómo están las aguas, ¿no? De ir midiendo, ir calando, porque la verdad es que yo no tenía idea hace el momento de yo anunciar una fecha, algo de querer ir a alguien, ¿sabes? Es como que algo totalmente nuevo lo que teníamos antes, entonces me siento muy agradecida y con mi corazón muy contento de que sigan apoyándome y que sí quieran ir a verme, muchas gracias. Y en este caso, ¿qué es lo que podremos ver en esta fecha? ¿En lo que es el álbum, un poco más atrás, o qué nos podrías contar? En esta fecha pues les voy a presentar todo mi álbum, justo es eso, es una presentación del álbum y creo que el rote que va a ser prestar una presentación muy íntima, donde realmente es como, les estoy cantando cara a cara, ¿sabes? Entonces, se me hace muy padre que pueda presentar el álbum de esta manera y también no ver un poquito atrás con algunos covers, algunas canciones que tenía junto con mis hermanos, entonces espero todo eso. Oye, en este caso varios de nuestros seguidores nos decían si Angie no se hubiera dedicado a la música que se hubiera dedicado, es la pregunta que tanto se le dio. Qué buena pregunta, ahorita no tengo la menor idea, o sea, yo nunca fui buena para la escuela, las matemáticas menos, yo creo que fuera tal vez algo relacionado al arte igual, no sé si actuación o algo así. Y en este caso, volteando un poco al pasado que igual nos decís en esta presentación, ¿qué es lo que te gustaría decirle a Angie que justo no lograba dimensionar lo que es un éxito que te mire? Pues le diría que disfrute el momento, que viva el momento, porque creo que justo se también le pasaba mucho, que estaba muy chiquita, entonces yo como que seguía, nomás le seguía dando el mundo y, ¿quieres cantar el foro solo? Y yo, sí, así, sin miedo alguno, entonces digo, que también fue padre porque no conocía lo que era miedo ni nervios porque tenía 10 años, ¿sabes? Entonces creo que lo hacía sin como que pensarlo dos veces, ¿no? Pero creo que le diría que viva más en el momento y que voltee a ver a su alrededor con todo lo que tiene porque a veces como que no me ha dado cuenta. Y en este caso, con tus hermanos, ¿fue un apoyo importante? ¿Cómo te sentiste para en este caso iniciar como solista y con este álbum? Sí, hombre, yo creo que no pudiera si no tuviera a mis hermanos a mi lado y a mi papá y a mi mamá y a toda mi familia. Este, no me hubiera lanzado a su lista si no no tuviera apoyo porque estoy de acuerdo que es una carrera difícil, pero nunca me ha faltado su apoyo y hasta la fecha, o sea, mi hermano me produce todo, mi otro hermano es súper bueno con las letras, entonces me ayuda lo que sea. Mi papá ya no es como oficialmente mi manager, pero igual está enterado de todo y me aconseja en todo, entonces son un súper apoyo. Si podríamos decir que en este caso llevar una dedicatoria a este disco, ¿a quién sería? Yo creo que sería a mí misma, o sea, me ayudó un chorro como que a cerrar ciclos y a entenderme a mí misma y a saber qué es lo que quería decir y a conocerme, entonces este es un disco para mí. Y a todos nuestros, en este caso espectadores, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando tanto por amor como por desamor? Si están pasando por amor, pues que lo vivan plenamente, que vivan en el momento, no piensen en el futuro que vaya a pasar, nunca se, o sea, nunca se guarden amor, venlo todo, venlo todo al final, si se va esa persona o lo que sea, pues tú viste todo, entonces si te vas a vivir satisfecho con eso, vete como gorda en tu boca. Y si estás en desamor, pues trata de regresar a ti mismo, o sea, acuérdate de quién eres fuera de esa relación, qué es lo que te gusta hacer a ti, no qué es lo que hacías por esa relación o por esa persona, como que regresa a ti mismo y a lo que realmente eres, a tu autenticidad, que al final eres la única persona que tienes para toda la vida, eres tú misma, entonces quédate mucho. Oye, una pregunta, en este caso se viene tu presentación, ya pocos días, pero también expectativas, habría más fechas, podríamos dar unos pequeños detalles a lo que se viene a mediano plazo. Espero que sí, o sea, hasta ahorita no tengo tan definido, pero claro que tenemos esa idea de después abrir más fechas y finalizar el año con algo más grande, no tengo ganas nada. Entonces estén pendientes a mis redes sociales, que ahí les estaré anunciando cualquier cosita. Y en este caso, con este inicio tan exitoso y tan bueno, ¿qué es lo que se viene a futuro para Angie Vázquez? No tengo idea, ya va a pasar mañana. No es cierto, pues yo creo que seguir haciendo música, crear más comunidad de gente que le gusten mis canciones y que me acompañen y poder estar cantando con tal vez en lugares más grandes. No tengo idea en cuestión de...